Soy Andrés de la Retorno y vamos a encontraros entre el 3 de octubre y el 7 de octubre en Bogotá y vamos a hablar de las aplicaciones estéticas del arco eléctrico. Entonces vais a aprender un montón de información sobre esa nueva tecnología en estética. Un abrazo de Andreas de la Retorno.